Música Siempre me llamó la atención, siempre, desde muy chico. Lamentablemente muchas veces no tenía los recursos para poder comprarme mi primera máquina o por ejemplo comprar una mejor tijera, pero siempre fue como desde muy chico. Los que siempre me apoyaron y hasta el día de hoy han sido mis papás. Mis papás han sido, yo creo, mi pilar fundamental en el tema de cuando yo empecé. Pero obviamente también familiares, amigos, muchos me dejaran de lado por un tema de que, ¿cómo hacer esto? Un bienestar con mi familia, poder aumentar mis conocimientos para poder entregarle a mis clientes, tener mis propias cosas. Yo creo que es súper importante el poder decir, he logrado esto gracias a la barbería. Música 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 Música